Estamos de regreso para el último bloque de la noche, otro nombramiento que sigue atorado y cuya terna ha sido duramente cuestionada es el de la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAF, un organismo creado apenas en el 2014 y que desde entonces ha quedado a deber en materia de atención integral a las víctimas y que han pedido a esta administración, a la de López Obrador, participar activamente en la decisión y tener garantías de que ahora sí van a recibir la atención necesaria. Veamos el contexto. Los perfiles de las candidatas a presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no son adecuados. Así lo consideran organizaciones civiles, víctimas y colectivos en una carta enviada a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Víctimas de organizaciones pidieron que se rechace la terna integrada por Mara Gómez Pérez, María de los Ángeles Aces y Melba Adriana Olvera, enviada por el Ejecutivo a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia en el Senado, o en su defecto se transparente el proceso de selección. La carta enviada por 136 víctimas, 59 colectivos y tres organizaciones civiles señala que el proceso de selección de las personas propuestas dejó grandes dudas sobre la idoneidad de sus perfiles, de los indicadores sobre los que se basó su selección y sobre la viabilidad del plan de trabajo que presentaron. Añada que sobre todo hay dudas sobre la capacidad de las aspirantes para dar respuesta efectiva y empática que requieren las víctimas. Las víctimas pidieron participar directamente en el proceso y acompañar la evaluación de las personas candidatas para tener certeza de la capacidad, sensibilidad y eficacia para cumplir sus funciones. En junio, el titular de la CEAP, Jaime Rochin, renunció al cargo. Constituida en enero de 2014, la Comisión reportó haber atendido a casi 4 mil personas en sus primeros cuatro años, una cifra considerada mínima por los expertos que en varias ocasiones señalaron su ejercicio y acusaron al organismo de vulnerar y obstaculizar los derechos de las víctimas. Punto y contrapunto. Bueno, último bloque, pero en el bloque anterior, querida Olga, no pudiste rápidamente decirnos finalmente tu conclusión sobre el tema del proceso de la selección de la persona titular de la CNDH. Bueno, yo creo que de los perfiles que ya habían estado comentando, lo que necesitamos es también una persona que sea muy buena gestora, porque creo que la CNDH recuperó y recuperamos la credibilidad, la legitimidad nuevamente en la institución, pero claramente tiene y presenta muchísimas falencias en la operación y la emisión de recomendaciones, en el acercamiento con las víctimas, con las organizaciones y en el impulso también de agendas temáticas. No solo reciben quejas, sino también tienen que impulsar agendas legislativas y en el ámbito del ejecutivo. Entonces creo que necesitamos una persona que sea muy buen gestor, buena gestora, y que pueda seguir impulsando, digamos, estas controversias cuando se presenten. Bueno, démosle seguimiento a la CNDH, que es el próximo 5 de noviembre. Ahora cambiamos de tema. Tú tienes aquí un oficio que es prácticamente el que hace que detengan el proceso de la persona que va a ser nombrada al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. ¿Qué es este oficio? Cuenta. Lamentablemente no tenemos respuesta de que si le van a detener o no la terna. Es un oficio, es una carta que hicimos varios colectivos, varias personas independientes que nos reunimos para manifestar... Está dirigido a la ministra, la doctora Sánchez Cordero, ¿no? Sí. Que está de gobernación. Para manifestar que no queremos una terna que igual como ocurre en la CNDH, de gente que no conocemos, que exigimos y pedimos que nos tomen en cuenta, que también nos preguntan, nos hagan partícipes. Y que esta terna se deshaga, se desintegre porque nos las están imponiendo. No es algo que nosotros estemos de acuerdo. Ya se mandaron dos cartas tanto a Palacio Nacional como a la CEGOB y no nos hacen caso, no nos dan respuestas. Y sí, no queremos esa terna. Y somos varios colectivos, varios independientes. No queremos esa terna. Son esos colectivos de víctimas que empiezan con deudos y defensores por la dignidad de nuestros desaparecidos. Lo demás es de Veracruz. Algunas personas también a título personal y activistas, entre otros, ¿no? ¿Qué sigue entonces en este proceso? ¿No crees que se vaya a detener? Esta es la terna, la que vimos ahorita, la que va a quedar. ¿No van a cambiar? Hasta ahorita no nos han dado respuesta. No sabemos si la vayan a cambiar o no. Ya son, te repito, dos cartas y no nos dan respuesta. Jimena. Mira, bueno, hay varias cosas, ¿no? Ciertos problemas del proceso de asignación y ciertos problemas de la CEAP, que son más estructurales. Yo quiero recuperar que la CEAP surgió como el resultado de la exigencia de las víctimas frente a la guerra contra la delincuencia organizada de Calderón, etcétera, que los estigmatizaba, los maltrataba y que no se hacía cargo del costo que estaba teniendo toda esta estrategia de seguridad. Entonces, bueno, en ese tiempo me tocó conocer y coincidir con Nancy y con otras víctimas, familiares de personas desaparecidas, etcétera, en esta exigencia y construcción de la Ley General de Víctimas, de donde se deriva la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, a mí siempre me da no sé qué, que un proceso tan potente, tan importante, ¿no?, de personas que estaban tan comprometidas porque estaba en juego su vida, la búsqueda de sus familiares, etcétera, se convirtió en esta institución que no logra articular un mecanismo administrativo para garantizar los derechos de las víctimas. Cinco años en funcionamiento, ¿no? ¿Un solo titular, Jaime Rochin? Primero el órgano colegiado y después ya quedó Jaime Rochin, ¿no? Entonces no logra generar esa burocracia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un mecanismo administrativo que funcione, que se convierte en un espacio de revictimización y de control, de control y simulación de las víctimas, ¿no? Entonces se lo fue comiendo como una lógica corporativa y de domesticación de las víctimas. Es decir, reciente se espere, ¿no?, procesos arbitrarios que nadie entiende, nadie puede descifrar, etcétera. Entonces, bueno, es grave porque se necesita, porque hay una deuda del Estado hacia las víctimas y porque las víctimas sufren un proceso de deterioro brutal, ¿no?, a partir de estos eventos y toda la cadena de impunidad y revictimización que enfrentan. Entonces, es muy importante, digamos, una intervención para rescatar a la CEAB y darle sentido, ¿no?, que funcione para lo que debería de funcionar. Entonces, digamos, hay este contexto de la CEAB y por eso el proceso de designación es muy importante porque tiene que generar legitimidad y confianza y tiene que llegar a un perfil que tenga un proyecto, que tenga un diagnóstico. ¿Estas tres candidatas que vimos ahorita van a estar en la terna? ¿No queda claro, no sabemos qué va a pasar con esta? Estas candidatas son las que están en la terna actualmente, ¿no? Pero otro problema del proceso de designación es lo que ya señalaba Nancy. Se construyeron indicadores, se construyó un mecanismo que explicó Alejandro Encinas, él mismo condujo las entrevistas, fueron públicas, etcétera. Y de pronto hubo como un vacío y salió la terna, ¿no? Y no se publicaron las evaluaciones, no se publicaron los instrumentos y en la terna el Ejecutivo hace referencia a las puntuaciones que alcanzaron las candidatas, pero no sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, pues también es muy lógico, como está diciendo Nancy, que las víctimas exijan que se transparente el proceso. Jorge Andrés. Bueno, pues yo estoy prácticamente acuerda en todo lo que dijo Jiménez. A ver, yo creo que todo el problema viene desde el origen. La ley general de víctimas, a pesar de las virtudes y el gran esfuerzo que fue, quedó con muchas deficiencias. Luego la operación de la misma sea como resultado de esa ley, tiene muchísimas deficiencias. Una cita que me decían hoy es que la operación es de una visión asistencialista y no de reparación y derechos y de generación de mecanismos de no repetición, ¿no? Se volvió como una sedesol de víctimas donde simplemente vuelven a revictimizar porque lo hacen muy complicado y que no opera de la manera correcta. Entonces, yo creo que antes de hablar de una terna y de un proyecto de atención a víctimas se tienen que entender, hacer un diagnóstico de lo que pasó durante los últimos años y ver cuál es el proyecto hacia adelante y con base en eso definir una terna. Ahora, a mí lo que me queda claro es que esto no es otra vez una prioridad para el gobierno. La terna se presentó hace cuánto ya? Tres meses? Más. La terna en septiembre. La terna en septiembre. Ya lo podrían haber votado, ni siquiera está en la agenda legislativa, ahorita está en el CNDH y de ahí va a venir el presupuesto. No lo van a votar, no es un tema que les importe. Y de nuevo, ¿qué vamos a hacer para atender esta situación? Yo creo que los perfiles no son necesariamente malos, que están ahí, pero uno de los casos ya es la encargada del despacho. Entonces, si vamos a nombrar a la encargada del despacho como comisionada, pues entonces ahorrémonos todo el proceso. Pongamos la de interina un año y vemos cómo lo hace, ¿no? Pero no que dejemos a una institución de la importancia de la o sea, acéfala durante todo este tiempo, desde que se fue Rochin, en el que ya tiene pues casi cinco meses. Olga. Volvemos a ver el patrón, ¿no? Es decir, estamos hablando de procesos de designaciones y regreso a tu pregunta del primer bloque, ¿no? Reprobado, porque en los procesos de designación realmente sí ha habido retrocesos fuertes. Es decir, insistimos en no hay auscultación rigurosa sobre los perfiles, se hace el proceso en opacidad y se simula que se hacen ejercicios de parlamento abierto, lo cual realmente no es cierto. ¿Hay reprobado entonces el Senado o el Ejecutivo? El gobierno. Ok, el Senado, el Senado, dale. Son lo mismo, ya, el Senado. No, vamos, vamos, seguimos en la separación de poderes. Yo digo que al menos también el Senado lo vamos a reprobar porque vimos las designaciones de fiscal, de este ministro de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ahora lo estamos viendo CNH, sean malos, ¿no? Ahora, la institución realmente sí merece también una persona. Además, son instituciones clave, ¿no? Cuando tenemos una situación crítica de derechos humanos, un incremento en el número de víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es clave. Y además, no solo la comisión, sino realmente la persona que esté a cargo tiene además el gran, gran reto de crear un sistema nacional de atención a víctimas que no existe, ¿no? Hoy los principales problemas hay improvisación, ¿no? Justamente en la comisión, hay burocratización, ¿no? Es un exceso de burocratización. Y de pronto también no se les ocurre que hay víctimas que se les tiene que reconocer su calidad de víctimas y por supuesto termina en una victimización secundaria. Entonces, creo que la persona que esté a cargo tiene el gran reto de una institución, además, que surge a partir de una ley como exigencia de las víctimas que pues tiene que honrar, ¿no? Claramente y me parece que sería una institución clave para poder afrontar, digamos, la crisis de derechos humanos. Incluso uno de los pilares también de la justicia transicional que tanto están diciendo, ¿no? Se habla de justicia transicional, pero no se habla de sus pilares, de justicia, verdad, medidas de no repetición, reparación integral. La reparación integral no puede basarse solo en indemnizaciones, ¿no? La reparación integral tiene que cumplir con todos estos pilares de la justicia transicional. A ver, a mí sí me gusta la separación de poderes y creo que la Comisión de Derechos Humanos del Senado la preside el PAN, Kenia López Rabadán, ¿no? ¿Quiénes son las personas? Porque creo que sí hay que poner bien claro, bien clarito, en el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dentro del Senado, ¿quién está cayendo en un momento ahorita ya de tener este tipo de problemas o que no ha podido llegar a la Jucopo y hacer el acuerdo para que avance esto? ¿Quiénes son? ¿Es la Jucopo? ¿Es el club de la Jucopo? ¿El club de la Jucopo? ¿Son los senadores de las comisiones? ¿Quiénes? Yo ahí sí creo, por lo que hemos visto, la tendencia es la Junta de Coordinación Política, quienes están metiéndose realmente en todos los procesos de designación. Yo por eso también cuestionaba el tema... O sea, son los senadores Monreal, el senador, el exsecretario de Gobernación del PRI, de Peña Nieto, que era Osorio Chong, es el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. ¿Quién más? Y falta quien del PAN, no me acuerdo. Y alguien más, ¿no? Alguien más. Entonces, la Jucopo está deteniendo. Claro, es el principal operario. Es el poder de Ricardo Monreal. Perdón, hay un exsecretario de Gobernación y un exjefe de gobierno de la Ciudad de México ahí, yo no sé si nada más sea Monreal. No, claro, por eso yo cuestionaba que la Comisión de Justicia hubiera estado también involucrada, ¿no?, para la designación del titular de la Ombudsperson, ¿no?, porque, ¿quién dirige la Comisión de Justicia? Pues también, digamos, un senador de Morena, ¿no? Entonces, claramente, sí está habiendo ahí lo que hemos dicho en todos los procesos, se vuelven procesos de designación política, ¿no?, y que responden no verdaderamente instrumentos objetivos de evaluación, sino que están respondiendo a negociaciones políticas cupulares. Y, si me permites, a la fractura al interior del grupo parlamentario en el Senado de Morena. Ya llevamos muchos meses escuchando la pelea entre Martí Batres y Ricardo Monreal. Entonces, ese es separación de poderes, ¿no?, por lo menos hay división ahí entre las tribus, porque ahora se parecen tribus de Morena. Si tú les dices tribus, yo no les voy a decir así. Por favor. Pero, bueno, todos estos nombramientos están sujetos al cálculo político que pasa porque se desintegró este bloque político. O sea, el presidente sigue teniendo manos sobre todos ellos, pero él está ocupado en las mañaneras, viendo el béisbol y luego yendo a unos hospitales en Oaxaca los fines de semana. Entonces, impera el caos. Entonces, Ricardo Monreal, que digamos, es un guerrero de mil batallas y tiene un colmillo que arrastra a la puerta, pues está manejando todo esto y creando, siendo el viejo, la vieja máxima frista, crea un problema que solo tú puedas resolver. Ahora, yo quisiera regresar al mensaje que esto está dando a las víctimas, ¿verdad? Porque es muy preocupante. Cinco meses en donde no se puede resolver un trámite, en donde no se puede gestionar un traslado, en donde ahí sí reina el caos de verdad en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y el mensaje, que además es la historia de la implementación de la Ley General de Víctimas, una vez más es, ustedes no importan, ¿no? Entonces, tiene que haber un compromiso de Estado para, digamos, empezando por la designación de la persona titular, impulsar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los derechos de las víctimas, sacarla de esta lógica asistencial corporativa, reconocer a las víctimas como sujetos de derecho, personas que están en una situación de vulnerabilidad y necesitan un apoyo particular, un apoyo del Estado para salir, para remontar esa situación. Y no lo que tenemos ahora, que es una institución que deja a las víctimas fijadas en ese lugar de víctimas permanentemente, ¿no? Porque las mete en este laberinto burocrático del que no pueden salir. Entonces, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como decía Olga, tiene un papel, no solamente en el tema de la asistencia y la atención, sino también en la asesoría jurídica victimal, ¿no? Y por eso también tiene que ser un perfil independiente, porque se tiene que poner a cuestionar la manera en que se han reproducido los mecanismos de impunidad en las investigaciones, no se investiga, no se busca, etcétera, para que todas estas medidas en conjunto permitan a las víctimas salir de esa situación. Y lo que tenemos es que las convierte en clientes, ¿no?, de la CEAP. Bueno, pues le daremos tiempo, pero desde aquí sirve un exhorto para que en la Jucopo se pongan de acuerdo, para que le hagan justicia a Nancy y a los colectivos de familias que están buscando a sus desaparecidos. Es momento que ya tejen esa falta que tienen y pongan a una persona que sea autónoma y que deberá trabajar por el bien de las víctimas en este país.